La directora del área de salud de Sololá, Erika Molina, manifestó que durante estos primeros días del mes de enero, los casos de coronavirus han aumentado en el departamento. Personas que acuden para realizar las pruebas de COVID-19, la mayoría, han resultado positivos. En este caso, a nivel departamental, tenemos actualmente 60 casos, lo que va de los días de enero. Sí, los municipios que tenemos con mayor caso están Panajachel y San Marcos La Laguna, que ascienden los más de 15 casos solo en esta semana. Probablemente dentro de las actividades de fin de año no hubo el distanciamiento y sí, ha sido una respuesta que hemos visto de la enfermedad en donde sí aumentaron los casos en este momento. Lo único que recomendamos es que si se siente mal, es importante llegar al centro de salud, o al puesto de salud a solicitar hacerse la prueba, hacer el hisopado y diagnosticar para evitar seguir diseminando la enfermedad dentro de la población o sus familiares. Posteriormente a esto, pues recibir su tratamiento y en este caso, al final del proceso de la enfermedad, puede llegar a buscar su vacuna más o menos unos 15-20 días después de haber salido de la enfermedad y poder vacunarse contra el COVID-19. Si ya pasaron sus tres meses, no tiene ningún inconveniente de buscar nuestros servicios o los puestos de vacunación o salir cuando se le haga la visita de casa en casa y las miniconcentraciones para poder aplicarse la vacuna que corresponde. Autoridades locales señalan que durante las fiestas de fin de año se descuidaron los protocolos de video seguridad y sobre todo el distanciamiento social. Las personas que se hacen el hisopado, muchas de ellas ya tenían el esquema completo de vacunas, sin embargo, salen positivas. Desde la Tierra del Paisaje y Sololá, reporta Mario Guzmán.